Doctor César, ahorita, ¿por qué se plantea quitar la mascarilla? O sea, que los hondureños ya no utilizan la mascarilla, tomando en cuenta que ya no la utilizan, básicamente. Doctor, ¿esto sería una buena medida o no para el pueblo hondureño? Muy buenos días, amables clientes. Es un placer estar en tan prestigio al programa. Bueno, como ustedes sabrán, tenemos una baja significativa en cuanto a la positividad por COVID, que anda muy abajo, el 2%, y más aún así, el índice de letalidad. Ya casi ya no está reportando o no hay personas que mueren por esta terrible enfermedad. Se ha hablado en estos tiempos, varios países, Estados Unidos, España, Chile, ya han prescindido de las medidas de bioseguridad, porque están llegando al final de la pandemia. Ustedes saben que en todos estos países el proceso fue muy diferente en el de Honduras. Nosotros esperamos que a finales de este mes de octubre o a inicio de noviembre sí va a empezar a prescindir de lo que es el uso de la mascarilla, debido a que a esta baja es la positividad. Y esperamos que a final de año ya podamos decir que ya estamos viendo luz al final de camino, que ya está saliendo de la pandemia. Pero ojo, muy importante, en este caso se dice quitar el uso de la mascarilla en lugares donde no haya mucha aglomeración de personas. Esto quiere decir, en buses, en centros comerciales, se debe seguir utilizando. Y también continuar con este proceso de inmunización, que debido a ello es que reportamos esta positividad tan baja en cuanto a los contagios por coronavirus. También, doctor, consultarle estos niveles de vacunación, según lo que se manifiesta también por las autoridades, las personas no quieren vacunarse. Y eso también es una de las opciones que ellos están tomando en cuenta en la mesa de diálogo para ya poder quitar la mascarilla. Claro. Se ha hablado mucho tiempo que no teníamos un porcentaje óptimo de vacunación. En cuanto tenemos el esquema completo, que es la primera y segunda dosis, y también su primera y segunda dosis de refuerzo. Va a ser muy importante, y yo creo que si tenemos esta baja en cuanto a los casos de COVID y casos leves y los decesos, se debe a este proceso de inmunización. Esperamos, como le mencioné anteriormente, que esta enfermedad vino para quedarse, va a quedar, que la programación de la vacunación va a quedar como otras enfermedades, como la influenza, que va a ser de tipo anual, debiendo del periodo de tiempo que estemos afrontando. Entonces, ahorita el día de vacunación tal vez no sea el óptimo, pero sí el indicado para empezar a prescindir ahorita de lo que son la luz de la mascarilla. Bien, muchas gracias al doctor. En primera línea, César Arita, con respecto a que ya se está tomando en cuenta quitarse la mascarilla o que ya no sea de uso obligatorio solamente en lugares con aglomeración de personas. Con este contacto, yo retorno con ustedes en cámaras de mi compañero Mauricio Pavón.